Hola amigos de locuras entre nosotros, los saludamos desde el pueblo mágico de Valle de Bravo, ustedes ya nos conocen. Este 4 de mayo contamos con un gran cartel en el Fish Island de Valle de Bravo, en donde contaremos con un gran cartel. Se estará presentando Estrella 2000, Conil, Caos, Monster, ya lo saben todas las estrellas del PEM. 4 de mayo Isla Fish de Valle de Bravo, todo patrocinado por la delegación de Santa María Guatatlan.